EvaBel Informática patrocina MeteoCartagena Muy buenas y bienvenidos una semana más a MeteoCartagena, este espacio donde compartimos semana a semana la provisión meteorológica de la ciudad. Este fin de semana hemos tenido nubes que han dejado precipitaciones muy débiles en muchos puntos. Por lo general los cielos han estado muy tranquilos pero como protagonista principal hemos tenido la humedad de madrugada que ha dejado temperaturas muy frescas propias ya del otoño. Aquí presentamos como cada semana nuestro mapa de previsión para hoy día 16 hasta el domingo 22 de noviembre. La jornada de hoy lunes se presenta con cielos despejados y con algún intervalo nuboso ya al finalizar el día. Las temperaturas serán agradables con una mínima de 13 grados y máximas de 20 grados a lo largo de la mañana y tarde. Los vientos serán flojos con rachas máximas de 11 km por hora. Para el resto de la semana los cielos estarán tranquilos y despejados, eso sí, con intervalos nubosos a mitad de semana que en principio no dejarán ninguna precipitación. El fin de semana se esperan cielos tranquilos y sin ninguna complicación meteorológica. Los vientos serán suaves durante la semana entre 7 y 14 km por hora y de cada fin de semana podríamos tener 30 km por hora en muchos puntos. Las temperaturas por lo general serán agradables durante el día y más frescas por la noche, incluso el domingo llegando a 9 grados de mínima. Para finalizar nuestro programa dejamos algunas imágenes de nuestros seguidores Meteo que nos han mandado por email y redes sociales a nuestro portal Meteo Cartagena y Meteo Alerta Cartagena. Os recordamos que pueden ver la previsión del tiempo en el portal de noticias Cartagena de hoy y seguir la actualidad meteorológica en directo desde nuestra página web meteocartagena.es, donde podrán encontrar toda la información del tiempo de la ciudad en tiempo real y conocer de cerca a nuestro equipo meteorológico que hace posible la previsión del tiempo. Nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo programa de Meteo Cartagena. Sean felices. Cafetería Real ha patrocinado Meteo Cartagena.